Cuando freno, lo guardé montan veneno, y la lengua no perdona. Cuando me ven, en flow y cambiadito, no me quieren en la zona. No me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren en la zona. No me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren en la zona. No te quiero en la zona, qué pena, porque estamos burlados del sistema. Nos cingamos a tu nena, y así fácilmente te damos problemas. Te diga vela y no me llegaste, porque tú llegas y a tú lo gastaste. Por eso en este tema, te voy a declarar como un guaremate. No te recuerdas, te fumaste un bate, y por mi coro fue que tú sonaste. Y por da de palomo, todito a ti tuvimos que sacarte. No le pares, tengo la actitud, y tú buscando a mami por YouTube. Hace rato con los fans tuyos, ya me liquide y te hice a capú. Cuando freno, lo guardé montan veneno, y la lengua no perdona. Cuando me ven, en flow y cambiadito, no me quieren en la zona. No me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren en la zona. No me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren en la zona. Llegamos a la zona, llegan al sello, ellos comentan, mira son ellos. Ahora en la boca, ahora en la muñeca, ahora en lo de oro, en el cuello. En vivo soy bello, no tengo que ver con lo de ellos. Me tiro una foto en Dubai, riéndome Chile, montando camello. Te llena de odio, mientras yo me baseo, ni una gota tu jeba está rota y se chupa al odeo. Tú me difamas, y yo me tripeo, si yo y Luigi te encontramos en 30, te pisamos el dedo. Cuando freno, lo guardé montan veneno, y la lengua no perdona. Cuando me ven, en flow y cambiadito, no me quieren en la zona. No me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren en la zona. No me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren en la zona. Llegaron los que saben del movimiento, Luigi J, Alecito AS. En la zona, Wermy 05, el Coband, el Chon, el Puma, el More, J.C.O. Dicen que no fue la segunda, la macabra. Cuando freno, lo guardé montan veneno. La lengua no perdona, cuando me ven, en flow y cambiadito, no me quieren en la zona. No me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren, no me quieren en la zona. No me quieren, no me quieren, no me quieren.